¿Cómo andan los pollitos y las pollitas de primero? Espero que estén todos muy bien y todas muy bien. Y hoy les traje el cuento de Sansón para contarles. Vamos a ver de qué se trata. Este cuento lo escribió Jenny Pacific y lo dibujó Margarita Sada. Y se llama Sansón. Vamos a ver de qué se trata. Mi mejor amigo se llama Ramón. Mi vecino se llama Pedro. En mi salón de clase están Raulito, José y Juan. Y yo me llamo Sansón. 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 Sí, como ese fortachón de cabellos largos. ¿Pueden imaginar que alguien como yo se llame Sansón? ¿En qué pensaba mi mamá cuando eligió mi nombre? ¿En qué pensaba mi papá cuando me bautizaron? Y cuando en la calle él me grita ¡Sansón! Todos voltean asustados y... Ahí estoy yo. Y cuando en el súper mi mamá me grita ¡Sansóncito! Quiero desaparecer. Un día apareció Inesita y me preguntó ¿Cómo te llamas? Nuevamente quise desaparecer. Estuve a punto de contestarle Panchito pero con voz avergonzada susurré Sansón. Temí una gran carcajada o una recita encubierta pero Ella me miró sin sorpresa y dijo Tu mamá escogió el mejor de los nombres porque a mí me pareces el ratoncito más fuerte y guapo que haya conocido. ¿Sería eso mismo lo que mi mamá veía cuando eligió mi nombre? ¿Qué? Y colorín colorado este cuento de Sansón ha terminado. Espero que les haya gustado tanto, tanto, tanto como me gustó a mí. Y después voy a elegir otro para compartir otros con ustedes. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Amén.